¡Hey Natural! Seguimos en las Panavis 2022. Aquí nos encontramos con José de New Light. Hola, ¿qué tal? Y ya os he hecho un spoiler, pero José, explícanos, ¿qué es New Light? Bueno, New Light es una marca de producto de iluminación que está especializada sobre todo en productos muy profesionales para invernaderos y para grandes cultivos de grandes extensiones. Y bueno, ¿también nos podías explicar un poquito qué es Ignator? Bueno, Ignator es una marca secundaria que para aquellos clientes que necesitan una relación más flexible de calidad-precio, pues esta marca está más indicada para este tipo de cultivadores para que tengan una evolución más lógica entre lo que es el sodio a lo que actualmente ya se está migrando, que es la tecnología LED. Sí, bueno, la tecnología LED podría ser una palabra para definir New Light o Ignator, pero ¿con qué palabra podrías definirme Ignator? Ay, perdón, New Light. Bueno, New Light, la palabra clave sería eficacia. Más que nada porque es un producto muy optimizado, porque vamos buscando básicamente reducir el consumo energético al máximo para poder dar la mayor intensidad de luz. Bueno, es el futuro. Al final, no solo es la eficacia, sino también el ahorro energético y la sostenibilidad. Es decir, que hay que ir hacia ese camino. Y por ejemplo, para definir Ignator, ¿qué palabra utilizarías? La más indicada sería que es un producto flexible, es flexibilidad. Porque te permite combinar y usar el aparato en diferentes escenarios. Bien, pueden ser pequeños armarios de cultivo, quizás un poco más grandes. Y dependiendo del número de unidades, también puedes llegar a tener más o menos intensidad de luz. Porque al final, depende cómo iluminas, así es como cultivas. A más luz, más producción. Así que bueno, tenemos por un lado la eficacia de New Light y por otro lado tenemos la flexibilidad de Ignator. Muy bien, es una combinación ganadora al final. Bueno, está funcionando bastante bien. Estamos muy satisfechos. Sí, sí. Es decir, si yo tuviera un cultivo, ¿por qué debería elegir New Light? Bueno, básicamente, New Light, como he comentado antes, es un producto que está muy orientado al sector muy profesional. De hecho, con la marca New Light estamos haciendo muchos proyectos de invernadero de CBD actualmente en Portugal, donde la legislación es mucho más flexible. Entonces, en todos estos proyectos New Light está funcionando realmente bien. Pero claro, todos estos ingenieros lo que están buscando es intentar reducir al máximo ese ahorro energético para que los costes de producción sean los más rentables posibles. Entonces, si un cliente, un cultivador, es muy profesional y necesita cuidar todos esos detalles que al final es retorno de inversión, por supuesto, esa es la marca New Light. Sí, sí. Es decir, también tienen que tener un grado de profesionalización más elevado. Claro, sí. Ahí está dirigido ese tipo de clientes. Para sacar el máximo partido. Sí. Es como el que tiene un Ferrari y va a 30 por la ciudad, ¿no? Sí, claro. Puede hacer mucho más. Si tienes un Ferrari, tus ruedas, tus frenos, el combustible, todo tiene que ir en proporción. No es únicamente la luz. La luz realmente es como el acelerador de ese coche. Pero necesitas que en ese entorno de cultivo también tengas esos dos parámetros, como es la cantidad de aire que entra dentro de la sala, el tipo de nutrición. Son muchos parámetros los que equilibran. Pero definitivamente la luz es el desencadenante de todo. Vaya pozo, vaya pozo de sabiduría que con José aquí tenemos. Pues, por ejemplo, ya que te tengo aquí, voy a preguntarte si yo tuviera un cultivo, pero con Ignator, ¿qué podría conseguir? Bueno, con Ignator, como hemos comentado antes, está más orientado para esos cultivadores que quieren dar un paso a una evolución lógica sobre la intensidad de la luz con respecto al sodio. Entonces, si estamos cultivando con sodio y cometemos la pequeña locura de instalar un producto LED muy avanzado, posiblemente necesitemos varios cultivos para poder ajustar y obtener un buen rendimiento. Entonces, los equipos de Ignator están más orientados, básicamente, a poder cultivar en pequeños armarios para que el desembolso del equipo sea más contenido, la producción vaya acorde con el armario, ya que en el armario, por ejemplo, no podemos tener una gran renovación de aire. Y, bueno, tampoco un armario es autocultivo, no necesitas ese pedazo de esa cantidad de luz, ¿no?, para que tengas una megaproducción. Simplemente es autoconsumo y con este tipo de equipos, pues ya tiene más que suficiente, sobre todo porque hemos bajado muchísimo la cantidad de consumo eléctrico, lo cual lo hace una solución muy flexible. Y tal y como está el precio de la luz natural, hay que mirarse cada uno de los movimientos que hacemos. Bueno, José, sí que es cierto que, ¿qué me vas a decir, no?, de New Light o de Ignator, está claro, pero, ¿qué producto estrella crees que es el producto que hay que elegir, el que el cultivador con New Light va a dar un paso más allá? Bueno, si hablamos de producto estrella de New Light, va a depender mucho, pero muchísimo del entorno del que estemos hablando. Como he comentado antes, estamos haciendo muchos proyectos de invernadero en Portugal y todo este tipo de invernaderos requieren dos soluciones. Está el GHLED, el greenhouse LED, que son unas barras de 800 vatios, 630, 800 vatios, en una única barra. Entonces, toda esta barra se puede integrar perfectamente en la estructura del invernadero sin dar sombra. O bien, si el nivel de inversión del proyecto no requiere tecnología LED, porque obviamente es un precio bastante alto, lo que suelen instalar en este tipo de proyectos es HPS. Son luminarias de 1000 vatios de HPS, concretamente la versión Netsam. Esta versión es de 400 voltios y con 400 voltios podemos optimizar, sobre todo, un ahorro en la instalación eléctrica. Porque la sección de los cables es mucho más delgada al generar menos amperaje y los cuadros eléctricos también pueden ser más pequeños. Entonces, si hay que elegir un producto de New Light, pues tenemos, por un lado, en el sodio de invernadero tendríamos la luminaria de 400 voltios, si tenemos que ir a 230 estaría la Ayus y en el caso de tecnología LED en invernadero es la barra. Luego está el indoor, el cultivo de interior. En ese caso, indiscutiblemente, solamente hay una opción. La opción es el indoor LED. El indoor LED UVB de 1700, que tiene una eficacia real de 2.7, algo que muchas marcas hablan de 2.7, pero realmente es más una cuestión de marketing que es real. No obstante, como siempre, invitamos a todos los cultivadores a que comparen, a que vayan probando y en función de su experiencia, pues, pues, use. Tenemos unos reportes de muchos cultivadores que están realmente satisfechos con el indoor LED. Así que, bueno, el proyecto estrella para interior es el indoor LED UVB. Yo, por mi experiencia, sí que te puedo decir que la gente que ha probado New Life y a lo mejor no lo conocían la marca, han repetido, están muy contentos, son productos que funcionan muy bien. Y, bueno, de la familia Ignator, de la familia Ignator, ¿qué nos podrías decir que no debería de faltar en nuestro cultivo? Bueno, básicamente, en la familia Ignator está la gama GiroLED, donde tenemos diferentes versiones y cada versión, pues, tiene ciertas cualidades. Pero si tenemos que quedarnos con uno de ellos, sería el GiroLED, la versión R, la R240W. Con un R240W, por ejemplo, podemos cultivar en un armario de 80x80 o de 1x1. Incluso también de 1.20x1.20. Lo que pasa es que en 1.20x1.20 vamos a tener un buen resultado, pero si queremos aumentar de verdad el resultado, en ese tamaño de armario de autocultivo, ya deberíamos de usar dos unidades. Entonces, con esa intensidad, realmente será una evolución y un resultado muchísimo más alto de lo que esperamos. Sí, bueno, creo que la Spanabis habrá visto al superhéroe que está dando vueltas por aquí. Y sí que la familia Ignator siempre ha llamado mucho la atención, porque no solo son productos de calidad, sino que también están ajustados a un precio y que cada vez el mercado está también subiendo costes, aumento, incertidumbre. Esta familia también les va a facilitar mucho las cosas. Bueno, ¿qué novedades nos puedes adelantar? ¿Qué vamos a ver un poco en el futuro cercano, tanto de la familia New Light como de la familia Ignator? Bueno, de la familia New Light no puedo dar muchas pistas de lo que tenemos avanzado. Stop secret ahora. Por ahora sí un poco, pero bueno, está el desarrollo de nueva luminaria y optimizaremos algunos equipos. Sin embargo, de la gama Girolet sí estamos evolucionando a potencias mayores, ya que ha habido un éxito rotundo con las ventas del Girolet. Así que vamos a fabricar equipos de mayor potencia y sobre todo también vamos a introducir una parte de rojo lejano en algunos espectros para poder potenciar el efecto Emerson. Efecto Emerson es un efecto de potenciar la floración añadiendo muy poca energía en unas frecuencias concretas. La frecuencia de color concretas es un poco más allá del rojo que podemos ver. Y bueno, eso es lo que queda. Ahora luego me lo explicas a mí, esto me interesa muchísimo, el efecto Emerson. Sí. O sea, se aumenta la floración dado que... Sí, 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 me interesa mucho que luego me lo expliques. Sí, pero es muy simple, realmente es aditivar la luz con rojo lejano. Entonces con rojo lejano es un rojo que no vemos, es muy cercano a la gama de infrarrojo y que junto con el resto del full spectrum del LED realmente potencia mucho más ese proceso fotosintético. Así que Natural, ya sabéis, avecinan grandes novedades, tanto en la familia Newlight como Ignator. Y bueno, hay que seguir un poco aprovechando la feria con José para sacar toda la sabiduría que podamos porque es un crack, es un crack. José, muchas gracias por venir y por estar aquí con nosotros, por todo el apoyo. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien y nada, disfrutad de las Panabis. Muchísimas gracias a vosotros por todo. Venga, chicos. Venga, Natural, nos cuidamos.